A pesar de estar en un limbo jurídico, Arroyo del Toro vive un infierno en tierra a no tener carretera. La comunidad necesita con urgencia su carretera la cual dignifica a los moradores de allí. La profesora Albania Tejada explica las condiciones en que se encuentra su principal vía de acceso a dicha comunidad. Bueno señoras y señores, estamos aquí hoy día 4 del mes de septiembre, septiembre 4. Nosotros vamos ahora rumbo a la comunidad de Arroyo del Toro, donde hemos podido subir. Hoy es la inauguración de la parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. Entonces tenemos una situación y es que la camioneta que sube, la planta está, ha sido devuelta. Definitivamente que Arroyo del Toro, una comunidad que ha dado tanto, que está ubicada en la cordillera central. Necesita el apoyo. No es justo. Son muchos años en espera. Este es el momento para ayudar. En esta comunidad no cuentan con una carretera, no tenemos un camino vecinal bueno y carecemos de la mayoría de los servicios básicos. Las pocas ayudas que reciben llegan desde Canca la Piedra, Distrito Municipal de Tamborí. Desde su fundación perteneció a Tamborí, pero en la era de Rafael Leónidas Trujillo, al constatar que estaba ubicada detrás de la cordillera septentrional la adjudicó a la provincia de Puerto Plata. Gracias a la profesora, Albania Tejada, por las imágenes. Gracias.